Música Bienvenido a Ciudad Maderas Montaña León, has llegado al lugar perfecto para construir tus sueños. Los condominios Monvizo y Civeta en la etapa 1 han concluido su construcción. De igual forma, el condominio Alpamayo en la etapa 2 ha sido finalizado. La etapa 3 del desarrollo ya cuenta con un 67% de avance general. En esta, el condominio Peñablanca ha alcanzado el 100% de su obra. Y el condominio Popocatépetl ya llegó al 55% en su progreso. Por su parte, la etapa 5 ha llegado al 43% de avance general, en donde los condominios Aspel y Monturul han concluido los trabajos de terracería. Tu futuro ya está aquí y seguiremos trabajando para que disfrutes todo lo que te ofrece Ciudad Maderas Montaña León. Dale el botón de suscribir y no te pierdas los avances de tu desarrollo en Ciudad Maderas.